...de la PAPA, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, quien está cumpliendo 70 aniversarios a la Municipalidad de Cartago, Ban Crédito, Colegio Universitario, Orquíbruto y Tropical. Ya que es muy importante que con la directora, usted sabe que para los niños, los niños no es tanto de aprender, sino más bien es de interpretar y entender lo que están haciendo. Entonces es parte de la disciplina que se les enseña a los niños y las niñas, donde la parte que tiene que desarrollarse, porque ellos más que todo entienden a la vez de lo que es el aprendizaje como una disciplina. Estamos listos entonces, gracias a su subdirectora Marielo López, a la compañía Costa Rica Pura Vida y ellos nos presentarán en el siguiente bloque, Cajeta, Torito, Pavo y Paranderas. Recibamos con un muy fuerte aplauso a estos niños y a estas niñas, igual a los padres de familia, porque hacen un esfuerzo para que estén aquí. Y bailarán la primera pieza, Cajeta. ¡Cajeta, Torito! ¡Cajeta, Torito! ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Yo me he dado lejos, una rica parrandera, que volante a rodar con su alegría. Corredo, fallazo, recorriendo y conmigo Corazos y brillos, al que te encuentres Tierra de la guarda, de una planeta Con pieza y torta, aceite y luz Corazos y brillos, al que te encuentres Corazos y brillos, al que te encuentres Corazos y brillos, al que te encuentres Tierra de la guarda, de una planeta Con pieza y torta, aceite y luz Corazos y brillos, al que te encuentres 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.